Bueno, estamos acá con un encargado de la Municipalidad de Jesús María y queríamos saber qué te parece la idea de formar acá un torneo internacional de menores Claro, me parece fabuloso que la Municipalidad y acá los amigos de Jesús María que han integrado para este campeonato que van a hacer acá internacional por primera vez en Jesús María nos parece fabuloso que integren jóvenes y que así de repente nuevos valores salgan al exterior y se pueda ver la calidad que tenemos acá en el Perú, y no solamente en el Perú dentro de Jesús María es algo que a nosotros nos permite desarrollar en el fútbol, en el deporte como estoy dentro como regidor y de la Comisión de Cultura y Deporte vamos a apoyar íntegramente con todos de la Municipalidad de Acuerpo Edil para darle una bonita llegada a estos equipos, le dan una buena bienvenida y así sucesivamente ver cómo se desarrolla y desempeña los jugadores dentro del distrito y lo que vendrían a hacer como parte de ustedes es tratar de juntarnos para poder hacer un buen campeonato internacional Bueno, aparte de que celebramos 50 años de fundación y se están haciendo grandes eventos todos los meses por eso que se ha escogido julio, fecha de fiesta patria, fiesta de acá del distrito y qué mejor que celebrarlo con un torneo internacional de sub-18 y sub-16 Claro que sí, estamos en fiestas patrias ojalá que sea algo favorable para nosotros para poder de repente llevarnos la copa por primera vez y ojalá que tienen todos los apoyos fuertes de la Municipalidad Ok, muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!